¿Cómo se hizo esta gestión? Para mí se hizo entre cuatro paredes, yo no creo que hayan sido más, para mí lo lógico era que el guatón saltar tenía que haberse pegado, igual como lo hicimos nosotros, sacarlo de abajo, con nuestro esfuerzo de trabajo, sacarlo de un club, llevarlo al regional del pueblo judicial, él a hacer la sociedad anónima aquí, él a recorrer toda la provincia o la comuna como sea, tú y tú sean más, y aquí queda el club. Ahora, ¿qué es lo que queda? Nada posible. Creo que las seis, ¿qué médico que las seis le trasladaron? ¿Y por qué las trasladaron a la gente? ¿Cómo las hacen llegar allá? Ahora, ¿cómo se va a tener un mal fin esto? Otros jóvenes tienen que haber, a eso entusiasmenlo, pero parece que no hay nadie, no hay nadie, porque los que han estado aquí de goma estos dirigentes, o sea, él fue conformista, o sea, en el fondo él justificó todo el actual, hasta la venta, hasta como estaba...